¡Basta de entrenamiento! Es hora de enfrentarse al enemigo. Vamos, Royale. Casa acercándose a tu posición. Te recomiendo moverte. ¡Basta de entrenamiento! 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 localizado. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Elimínalo. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. Estás perdiendo terreno. UAB enemigo arriba. 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 UAB limitedistance. UAB enemigo arriba. UAB enemigo abajo. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. UAB enemigo. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. ¡Esta armamiento aliado en camino! ¡Aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Aproximándose! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!